Hey, banda, qué tal? Yo soy Fede para hacer una La Explicatrix y sean ustedes bienvenides a este canal en YouTube o en Facebook, si ahí es donde lo consumen, donde nos reunimos para nerdear a gusto, platicar acerca de tecnología, a veces de videojuegos, a veces de ciencia, pero siempre en el marco del amor. Este es un abrazo donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja para platicar acerca de tecnología, ciencia y también del amor. Y donde los martes en la noche hacemos una competencia de calentamiento de comal con varios dispositivos futuristas para ver cuál funciona mejor para hacer quesadillas en menos tiempo, determinando el ganador según justo el dorado de la quesadilla específico, porque puedes usar un lightsaber para calentar un comal, pero el patrón de calentamiento no va a ser estándar, entonces no necesariamente tiene que ser buena idea y donde a veces no tengo tiempo, me doy una pasada por la sección de comentarios y comienzo a fijarme en las cosas que me dejan ustedes acá. Y a veces me siento a meditar sobre esas cosas, pero donde luego con mi tiempo libre agarro todos esos comentarios y los comienzo a guardar uno por uno para que a medida que más me vayan escribiendo pueda comenzar a hacer un pequeño análisis numérico sobre las palabras y letras que me están dejando, porque nunca sabes que si lo que te escribieron hoy es lo mismo que escribieron la semana pasada o a lo mejor es algo que está relacionado por algún motivo, porque en últimas las cosas pueden estar relacionadas y le buscan los suficientes días. A fin de cuentas, cuando la gente toma algún hongo alucinógeno, comienza a ver que todo está unido, todo es lo mismo, todo es uno. Y entonces deja la pregunta de si los comentarios que están dejando acá lo mejor tienen enlace alguno con los comentarios que se han dejado antes o en otros canales o los comentarios que la gente quiera dejar en general o el por qué dejar esos comentarios, cuando llegan esos comentarios y entonces casi que la gente comenta a fin de cuentas. Como yo veo las cosas en mero, hacer un análisis acerca de las palabras que me dejan los números, que me dejan las cosas que me están comentando y las preguntas que me hacen cuando son preguntas y a veces cuando no son preguntas. Lo mejor que puedo hacer es entonces sentarme a ver si el patrón conecta las cosas de uno a uno, de dos a dos. Podríamos entonces comenzar a hacer las preguntas bien exóticas, como por ejemplo, si la gente que consume hongos y si los si bien de puro chance está viviendo en el mismo universo o será que es un multiverso y la gente que consume ayahuasca, que también dice que todas las cosas están unidas. Hey, es una duda real, porque estamos comentando exactamente lo mismo. No nos hemos dado cuenta y tenemos que hacer todo eso por encima de las redes sociales y lo vamos a hacer porque tenemos el Internet. Gracias por el Internet. En esta sección que yo llamo que no será mejor o Rojas responde para los cuates y las cuantas. Vámonos con sus preguntas. Dice Marco Encinas of considerando que el valor del dinero es un acuerdo boca a boca, se puede proponer un nuevo sistema económico que beneficia a los pobres sin afectar tanto a los ricos. Y entonces lo primero que tengo que decir es la respuesta corta a todo esto es no. Y además mucha gente lo ha intentado con varias diferentes raras medidas de éxito alrededor de eso. La respuesta larga a tu pregunta es que yo creo que lo que estás preguntando en verdad no habla acerca del dinero, sino más bien habla acerca de los métodos de redistribución de lo que consideramos dinero o del valor o de todo aquello que sea esto de la producción económica. Lo complejo de tu pregunta es esa parte del sin que afecte tanto a los ricos, porque primero que todo potencialmente ahí mismo está la solución y ahorita voy con ese tema. Pero me explico el cuento es que hay que entender primero el que es justo esto que dices de que el dinero es de boca a boca. Es algo que me gusta dejar ahí como en la mesa, porque el dinero es algo que usamos a diario y pues siempre que quiero que la gente entre como en esta mentalidad de del pensamiento crítico de estas cosas que manejamos mucho en este canal, pues a veces como que despierta mucho, hace que la gente abra los ojos cuando les haces caer en cuenta que el dinero no tiene valor, porque el papel en sí no tiene valor, es un acuerdo y este acuerdo pues evidentemente lo heredamos. Es algo que no vimos creciendo y que simplemente un día nos dijeron este papel que te estoy dando vale 100 y por qué vale 100? Porque dice que vale 100 y si se lo das a alguien, esa otra persona lo va a recibir decir me dieron 100 y por qué? Porque ahí dice que vale 100 y es como un poco raro de considerar todo eso y eso hace que la gente a veces como que wow, no mames el dinero, esta cosa que yo uso todos los días, pues es eso, un acuerdo boca a boca. Pero además hay que tener en cuenta que el motivo por el cual el dinero existe y así como existe es porque se comenzaron a crear estos materiales intermedios para pues organizar el TREC en el ejemplo más básico. Si tú tienes no sé, este mantequilla que haces en tu rancho y yo vendo tulipanes, entonces por algún motivo yo quiero comprar mantequilla porque quiero cocinar en mi rancho donde hago los tulipanes justo, pero a ti te valen gorro los tulipanes. Entonces cómo te voy a poder? O sea, yo no puedo llegar a decirte toma mis tulipanes a cambio tanto de mantequilla, no como que requeriría de un intermedio para que luego podamos hacer ese TREC y eso justo ese es el dinero. Y pues han habido una cantidad ridícula de materiales preciosos que se han usado como un método de intercambio y por preciosos digo que se les llama preciosos. Curiosamente, porque no interactúan con nada. Si lo piensan, eso es parte del cuento del oro y los materiales que se usan para las joyas, que no tienen reacciones químicas con nada. Yo sé que es que la alergia y que me pone la piel verde y también eso es porque lo que nos estamos poniendo en los dedos o en las orejas no siempre son materiales puros y además de serlo, serían mucho más complicados de manejar, porque por ejemplo podrían ser demasiado maleables estas cosas. Pero el punto es que técnicamente, si tú tienes tanto de oro ahorita en 100 años, seguirá siendo muy similar. Si usáramos más bien madera, por ejemplo, como nuestras monedas, pues en 50 años, en 10 capaz esa madera se comienza a romper, pero además solita se comienza a degradar y a dañar y en últimas no lo podríamos guardar ahí como para que no le pase absolutamente nada. Por eso es que los materiales preciosos son esos materiales en particular, porque no reaccionan con nada y eso se volvió el estándar para el intercambio. Sobre decir que como hemos vivido bajo la ley de varios imperios, entonces han hecho lo que quieren con su moneda de intercambio por fines genuinamente económicos. Por ejemplo, estas cosas que ya llamaban para el final de Roma o que ya hoy en día los historias dicen no, pues si las cosas están yendo la chingada es que la moneda se iba literal devaluando, porque la moneda que se supone que era hecha de cierto material, pues lentamente tenía menos de ese material hasta que ya lo reemplazaron por otra cosa más barata y todavía con la moneda te decían eso significa tal cosa. Eso no quiere decir que un imperio se vaya a acabar, porque parece chiste. El papel moneda diría que ya todos estos imperios que usan papel moneda ya se hubieran acabado y pues ahí están. Pero no nos tocó casi que nos toca, pero en nuestra vida casi nos hubiera tocado ver que estos papeles tuvieran un genuino valor de intercambio por oro. De hecho, por eso se llaman pesos oro, porque técnicamente tú lo que tienes es como un recibo, no un cheque, quizás que te pasa un cheque, es exactamente lo mismo que un pedazo de papel, solamente que tú escribes de cuánto vale el papel. Pero técnicamente el que tú tuvieras 100 pesos oro significaba que tú podías ir a la reserva y decir deme mis mi equivalente a peso de oro. Supongo que de no poder, o sea, como tienen que ajustar también que bien la inflación, cuánto oro hay disponible y estas cosas, pues más bien por eso no decía 100 gramos de oro. Saben, pero si en pesos es es ok, tomamos esto de oro y pues obviamente al decir pesos se dan el lujo o se dieron el lujo, porque ya ni siquiera es así de poder decir sí, claro, un peso de oro era un gramo, luego un peso de oro era medio gramo y literal se devaluó la moneda de la mitad. No, pero el cuento es que en yo creo que los ochentas o los setentas fue cuando se levantó el estándar del oro en Estados Unidos y por consecuencia el dinero se volvió literal el papel que pudiera imprimir el país y entonces se le llama moneda fiat, que es la moneda que crea el país y básicamente o si vamos a hacer mil billetes este año, listo, te manda a imprimir a Dios, va y se fueron en la casa de papel. Es una bonita historia que levanta este cuento acerca justo del imprimir billetes, pero además apareció en varios lugares también muy divertidos. Por ejemplo, hay un villano de James Bond que quiere dinamitar las reservas de oro del mundo, porque al eliminar la disponibilidad del oro, la moneda colapsa y si colapsa la moneda, colapsa el país. Entonces va, no sé si es en Fort Knox, en Estados Unidos, pero el caso es que va a una reserva de oro y ahí es donde pasa toda la acción y eso es todo el peligro. Hoy en día ya ni el caso, porque pueden eliminar todo el oro, el papel moneda todavía va a existir. Pero traigo todo eso porque el cuento del dinero es que es emergente, porque tu pregunta es no hay nada para reemplazar esto y la verdad es que mucha gente lo ha querido reemplazar de millones de modos, pero siempre nos topamos con el mismo problema. Yo quiero lo que tú tienes y lo único que tengo aquí son tulipanes. Entonces necesito un intermedio y qué hago? Pues voy y le doy los tulipanes a alguien que sí los quiere y esa persona. Digamos que si no tuviera papel, moneda o moneda o ningún medio de intercambio, digamos que esa persona a cambio de los tulipanes me da no sé un instrumento musical, una guitarra, pero lo que yo quiero, la mantequilla, un margarina, pues a ti todavía no te interesa la guitarra. Entonces te voy a buscar la guitarra, te explico y hasta que la venda y entonces la intercambio y eventualmente llegaría a lo que tú necesitas. Y pues obviamente que como sea que le veas, debido a que hay escasez de cosas en el mundo, tenemos que intercambiar y porque hay intercambio inherente como la acuerdo de sociedad, tenemos que inventarnos una moneda, un lo que un intermediario, un algo que simbolice, porque porque si lo tenemos, entonces ahora solucionamos el problema de los tulipanes o de las de la mantequilla. Y entonces hoy en día vivimos en este mundo de los bancos, donde hay tantas cosas que son como medianamente complejas de entender. A mí a veces me un poquito de es así. Si es así, pero que así funciona como por ejemplo el cómo se crea el dinero nuevo. Pues si el gobierno puede decir mandamos imprimir 100 mil billetes y no la impresora que está escupiendo billetes. Pero del otro lado también hay dinero que se crea desde los bancos y esto pues está evidentemente regulado porque no se puede crear tanto que se devalúe toda la moneda. Pero ahí te va. Imagínate que yo tengo mil pesitos que hice aquí trabajando. Gracias que vengan ustedes. Gracias a los donativos. Abrazos financieros en YouTube y voy al banco y los deposito. Entonces el banco me da a mí un documento que dice o Felipe Pastrana tiene mil pesos en su cuenta bancaria, no? Y yo qué chido. Y pues sigo con mi vida y demás. Pero automáticamente desde el instante que los deposito, el banco los puede prestar y esto es un tema porque los presta y ese es un negocio. A fin de cuentas a mí me paga intereses por tenerlos ahí, porque el banco me tiene que dar un incentivo para que yo le dé dinero, porque ese es el dinero que usa para operar. El banco no presta dinero del banco. El banco presta dinero de las personas que depositan su dinero y entonces llega ahora Juan González bien con un emprendedor que yo acá abajo en la cuadra va al mismo banco que yo y el güey pide prestado. No sé, 500 pesos y el banco así checa yo creo que esto es una persona chida y le da sus 500 pesos. Los 500 pesos que le dio a ese Juan eran míos, pero a mí no me dicen. O sea, y no tienen por qué. Me explico. De hecho, mi documento que dice yo tengo mil todavía los tiene. Mejor dicho, yo puedo ahora ir al banco y decirle dame mis mil gracias y me voy con eso. Pero aquí lo interesante es que el banco se chuta todo el riesgo de que yo en cualquier momento pudiera decirle si dame mis mil, por favor. Y entonces, como tiene 500 prestados y mil de Ophelia técnicamente de la nada, así, así le hicieron aparecer. Llegaron 500 pesos más a la economía porque están los 500 que el güey eventualmente va a pagar y están los mil de Ophelia. Y entonces multipliquemos eso por cuánta gente deposita a diario y cuánta gente toma préstamos que si le suman todo esto con tarjetas de crédito, no sé qué se queda ahí como muy en visto el cómo el dinero se hace así solamente por depositarlo en el banco. De hecho, lo que hacen los gobiernos centrales o lo que hacen los bancos centrales o los que hacen las economías organizadas, que hoy en día son la gran mayoría de las economías de todos los países del mundo, es controlar el cuánto pueden prestar, que puede ser, por ejemplo, obligar al banco a que retenga un mínimo del 10 por ciento de lo depositado en el banco. Entiendase, si yo le doy mil pesitos al banco, solamente puede legalmente hablando prestar 900 y lo demás lo tiene que guardar sí o sí. Esto, por ejemplo, es lo que lleva todo tipo de problemas cuando la gente entra en pánico porque todo el mundo va corriendo al banco a decirle no se va a acabar el mundo. Denme todo mi dinero que lo quiero tener en efectivo y de hacer eso. El banco no tiene el dinero para toda la gente que lo ha depositado. Ahí no lo tienes, simplemente no te lo puedo dar porque lo presté. Perdón, estoy bien, güey, pero es que ese es mi negocio, güey. Yo lo presto y esa persona que me lo tomó prestado me va a dar más dinero por solamente haberle dado tu dinero y así funciona. No, evidentemente pagan intereses por usar tu dinero para prestar. En Argentina, por ejemplo, este fue el famoso caso del corralito. Se acaba la economía argentina, todo el mundo fue a los bancos y pues como los bancos no tenían dinero para darle a toda la gente que fue a pedirle, entonces literal hicieron un corralito bancario de no es que no, no pueden entrar ni salir y aquí está y el dinero se quedó ahí y listo se han sacado y tú ya no puedes visitar los bancos para ir a sacar tu dinero que depositaste colapso total. En inglés esto se llama Bank Run. Es cuando toda la gente va al banco a vaciarlo y pues el banco, si no hay banco que pueda sobrevivir, eso tienen que sostenerse sobre la operación del recibir dinero en ahorros para luego estarlos prestando. Y entonces ahí también mágicamente siempre se crea dinero y es una muy rara noción acerca de las realidades del dinero. Pero bueno, traigo todo esto a colación porque entonces hay que considerar que si el dinero viene de quien lo está ahorrando o quien lo está tomando prestado, entonces tiene significantes diferentes. Depende de quién lo esté usando y para qué hay un cuento muy famoso, ya muy viejo por este escritor Robert Kiyosaki. Creo que es un hombre que escribió un libro famosísimos y súper popular que se llama Padre Rico, Padre Pobre, donde explica cómo los padres ricos ponen el dinero a trabajar y los padres pobres trabajan por dinero. Ahora, el tema es que esto viene desde el privilegio extremo, no es el mismo cuento que pues con tu dinero a trabajar. Es que no es que estoy tratando de pagar las cuentas mes con mes. O sea, no puedo poner nada a trabajar porque estoy es que no puedo. O sea, me tengo que trabajar justito para pagar y ni modo, no tengo dinero para poner a trabajar. Pero el punto es que en este cuento de cómo vamos a administrar el dinero con, pues como dices, justo no afectar a los ricos. Hay que tomar en cuenta que para la gente que está ahorrando dinero porque le sobra porque lo posee, entonces el dinero es capital. Entiendas, no tiene que hacer nada y solamente por ponerlo ahí en el banco hace dinero. Mientras que para alguien que está trabajando por dinero, el dinero entonces es una promesa. De hecho, es una promesa en ambos lados, pero ahí les va un ejemplo. Si yo les digo a ustedes que creen este un contrato súper cool para no sea un desarrollo web y por de puro chance ustedes todos pueden con ese proyecto. Está súper cool para fines de este ejemplo. Todos ustedes son desarrolladores web. Qué cool ser de lo máximo. Vivan la cultura de compren un teclado y pónganlo en Devorak. Pero para este ejemplo, como yo ya les dije, yo les voy a pagar. Es posible que varias personas ya digan no mames güey oferta bien chida. Siempre paga sale con todo así súper limpio. Y entonces ahora yo voy a gastar desde ya. Ni siquiera me han entregado el proyecto, ni siquiera hemos puesto a andar nada, pero yo ya les hice la promesa de pago y con eso ustedes ya comenzaron a gastar. Y esto es una realidad. Entonces parte del componente del dinero viene de la mera promesa de que vas a recibir dinero. Por eso es que las recesiones son tan crueles, porque la gente no puede planear acerca de sus ingresos. Entonces gasta menos y porque gasta menos hace como este efecto cadena donde la gente entonces pues simplemente vive menos. No, pero bueno, el caso es que si tú eres una persona que no usa el dinero como capital, sino que tiene que trabajar por hay una relación medianamente directa entre el como el dinero es literal horas de trabajo. Me explico. Entiéndase si tú puedes ser una persona que es más productiva en su trabajo, más dinero. Si tú eres una persona que trabaja más, más dinero. Mientras que para la gente que trata el dinero como capital y pues que está viviendo de ese capital, entonces pues la lógica va diferente y por eso es que es bien complejo meterse a esta como arista que pones de sin afectar a los ricos porque hay desigualdad. Los ricos pueden hacer todo tipo de raras cosas cuando no hay disponibilidad de trabajo porque nos están trabajando de todos modos, no como que de repente llegó la recesión y no hay chambas, güey, pero ese capital de los ricos sigue y sigue haciendo cosas porque es dinero que está trabajando por ellos en un esquema puramente capitalista en un mundo donde no hay impuestos y el gobierno no paga pensiones y nada de esto existe, sino simplemente es el dinero y su banco no es un ejemplo. Obviamente soy economista y estoy obligada a hacer este tipo de ejemplos, pero en un mundo así, entonces la redistribución de capital técnicamente es el banco porque quien tiene dinero va y lo deposita y el banco es el esquema o el sistema bajo el cual se le da dinero a quien no lo tiene porque lo presta. No se le da, se lo presta y pues para muchas personas esto es como el estándar de la vida. Si debería de ser, por supuesto, no es no es enviado, pero te lo puedo prestar si quieres, eh? Lo cual es de muchos modos medianamente injusto o altamente injusto. Depende de la situación de vida y hay mucho que analizar ahí de cómo entonces la gente que tiene y posee dinero y capital pues por estarlo prestando solamente puede tener y poseer más capital. El problema es que se hace este como ciclo infinito de acumulación. Pensemos en cuánto dinero posee Jeff Bezos, Bill Gates, Bill Gates creo que ha regalado más de la mitad de su riqueza y sigue siendo. Son las personas más millonarias del mundo, no? Y entonces hay que considerar qué significa eso. Esas personas van a morir y sus hijos no tienen que trabajar y sus hijos de sus hijos. Tampoco van a tener que trabajar y sus hijos de sus hijos. Me explico es como que qué es esto? Qué rara da de ser la vida de estas personas donde nada tiene valor. Pensemos en cómo es esa situación. Entran a una tienda y cualquier cosa se la pueden llevar. No se puede llevar la tienda, no se puede llevar el corporativo dueño de la tienda, no como que ha llegado a algo psicológico y muy complejo. Pero el tema es que si los bancos son los esquemas de redistribución, sacando de la ecuación al gobierno para no meternos en esquemas neoliberales o estas cosas, pues tenemos un problema de genuina injusticia, porque al prestar dinero tú automáticamente haces que quien valora su dinero por cuánto puede trabajar tenga que trabajar más, porque tiene que trabajar para lo que sea que iba a ser con dinero más que para pagar. Por supuesto que mucha gente se ha sentado a pensar el cómo hacemos para que esto no sea tan así, porque tú podrías vivir toda tu vida pagando deudas. Ahora, del otro lado bien que podrías decir nunca ahorré y pagué este renta y el dinero lo saqué así tal cual y fui feliz es el comienzo y hubo gente que se castigó durísimo para ahorrar, para ser felices después no estemos el modelo del retiro. Pero como sea, en ambos casos el mero hecho de que existe una diferencia tan drástica entre quien presta el dinero y quien recibe dinero prestado, pues es una injusticia grosa y es complejísimo desarmar sin literal desarmar el sistema económico y hacer todo tipo de desorden y desmadres. Y pues entonces, como dices, el problema para rematar es y que no le impacte a los ricos y eso pues lleva a muchas consideraciones. Creo que la propuesta más punk genuinamente poco sea disruptiva, la propuesta más como que tipo bomba nuclear que le dio en la madre a los bancos por un rato que quiso cambiar esto del sistema financiero, sobre todo con el tema de dineros fue Bitcoin porque Bitcoin pues bueno, originalmente se presentó como una propuesta de miren acá tenemos una tecnología que se llama block chain, que es una tecnología que va a permitir que se verifiquen de modos anónimos todas las transacciones de cualquier sistema, lo cual quiere decir que entonces podemos verificar si alguien está haciendo trampa al hacer transacciones sin necesitar de un intermediario. Eso es wow. O sea, es impresionante, o sea, es como que filosóficamente hablando es hasta raro, no es 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 que literal Dios es mi juez. O bueno, en este caso no Dios, sino la matemática, no la matemática es quien se encarga de verificar que yo no esté falsificando un documento y eso es wow. No? Y para que funcione, pues claro que tiene que existir una red de usuarios que estén entre todos y todas supervisando esas transacciones. O sea, si tú tienes a tres personas y una falsifica el documento, aunque pases por blockchain igual y capaz de todos modos hasta te podría salir con la tuya porque necesitas que las otras personas entren a verificar el caso. El punto es que Bitcoin fue una propuesta que llegó ahí como para cambiar este esquema, porque ahorita cada que ustedes usan su tarjeta de crédito tiene que ir a los servidores de digamos American Express y American Express dice Oh, claro, esta tarjeta es válida. Este vendedor es válido y entonces verifica que la transacción se pueda llevar a cabo, sobre todo también verificando el cuánto dinero pueden gastar estas cosas. No, pero en el caso de blockchain tú verificas contra tus cuatres es como una tanda funcional. Explico si hay presión social, por así así, pero es matemáticas. Entonces está bien cool y gracias a que esa tecnología se desarrolló, entonces podemos hacer esta como propuesta de una moneda que funcione sin bancos Elon Musk es una persona a veces deplorable para unas cosas, a veces bien idiota para otras y a veces bien pinche cool para otras, no como que es bien raro como de seguirle, pero entre sus propuestas como de estas propuestas que busca presentar al mundo para hacer cosas disruptivas, él le trajo al mundo Paypal, que básicamente era un banco sin sucursales que hoy en día ya lo entendemos. O sea, claro, pues te pago en línea usando mía piezas, pero en ese entonces era de que, o sea, cómo vas a confiar en una transacción si no ves a la persona necesitas de que por lo menos vaya una sucursal para abrir la cuenta, no la banca en línea, se la damos después y de no, no, no es que la abra y verificamos todo en línea. Y este es como que propuso un nuevo esquema de banca, pero lo que propone Bitcoin es ya ni hay bancos, ya nada. O sea, todo es la gente, la gente se autorregula y para rematar, yo creo que las cosas muy genias de Bitcoin es que quien lo creó se presentó de modos anónimos. Todavía no se sabe bien quién fue el creador de Bitcoin, aunque hay 10 mil millones de teorías y ya se dieron varios nombres y todos. Pues parece que son personas muy académicas y que no hay que sí que eso, pero ni siquiera saber quién fue la persona que lo creó. Entonces Bitcoin es como una de esas cosas que le pertenecen a la gente. Entonces imagínense esto, un banco de la gente emergente con una moneda internacional que se verifica por sí sola y que además existe de tal modo que tú con tal de tener una computadora, la puedas crear y para rematar está hecha de tal modo que se tiene que minar, lo cual implica que requiere de labor, como es el caso de estas personas que toman dinero prestado y no tienen que trabajar. Tiene muchas cosas dentro del sistema o puestas en su sistema, que son muy, 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 muy pinches listas. Y era una propuesta violentamente ponca todavía bien que se pueda hablar acerca como el Bitcoin. Claro que le ha hecho cambios al sistema bancario y que no se podemos enviar dinero a Venezuela o Argentina sin tener problemas de esto de la banca internacional. Sí, la verdad es que claro que Bitcoin le da la madre a muchas cosas y estamos por eso la deep web apareció y entonces ahora que la gente puede comprar todo tipo de estupefacientes. Bueno, eso es otro tema, pero el punto es que Bitcoin sí fue disruptivo, pero pasó algo con Bitcoin y es que esto es un problema endémico del capitalismo y es que la gente con mucho dinero comenzó a comprar más dispositivos para poder minar más. En una época había gente que con una laptop y una compu en casa, dale güey. Y de hecho, cuando arrancó como el boom de Bitcoin, la gente está comprando tarjetas gráficas para que la compu estuviera dándole a todo lo que pudiera y sacara más moneda. Pero de repente llegó alguien, por ejemplo, por así decirlo, en China y dijo güey acaba de poner seis mil computadoras a darle. Y es de yo tengo tres. No, entonces en qué momento vas a hacer o minar o procesar tanta moneda que puedas medianamente competir con esta gente que tiene seis mil computadoras y porque tienen seis mil entonces tienen tanto dinero que ya pueden básicamente adueñarse una parte del mercado de Bitcoin. Esta gente se les conoce como ballenas. Y el problema es que entonces ahora se volvieron como la mafia de Bitcoin y por consecuencia coordinan entre ellos que van a hacer con la moneda. Y no es broma, sea sabido muchas veces que tres decidieron que van a tirar el mercado a piso y ya porque ya es hora de estar y luego de repente comienza a subir. Así es que las ballenas se están comprando y de güey en qué momento se volvió Bitcoin hijo o hija del sistema de la gente que ya tiene dinero acumulado. Y es que en últimas el problema de Bitcoin es que lo mercadean como el reemplazo de la moneda, la nueva moneda. Pero para comprar Bitcoin necesitas dinero que no es la nueva moneda. Explico de Bitcoin no puede funcionar independiente del sistema financiero que tenemos. Y yo creo que eso fue la carencia o el problema o en últimas la tragedia inevitable de Bitcoin que como moneda depende de otra moneda de todos modos, porque Bitcoin per se no sirve para hacer demasiados intercambios. Sí que puedes comprar por aquí una pizza y una paleta y que puedes cambiarlo por un coche. Estas historias las hemos visto, pero no es una moneda fundamental. Entonces necesitas devolverlo a tu moneda local y luego entonces ahí sí darle uso. Y por consecuencia, entonces Bitcoin está sujeto y sujeta a los vicios del capitalismo como lo conocemos. Pero eso de todos modos nos deja una cantidad ridícula de aprendizajes y si Bitcoin igual y todavía puede ser una moneda muy hasta divertida para invertir. Y evidentemente es una inversión de alto riesgo. Hay que observar una cantidad ridícula de variables acerca de su uso. No estoy diciendo que se acabó Bitcoin ni nada, simplemente que la propuesta era requete mega turbo punk y se volvió pues nada, una moneda más o una divisa controlada por un cabal de personas. Y entonces es lo mismo que lidiar con el petróleo, que también lo controlan las mismas ocho empresas. Y entonces ahora toca simplemente ver y estar al tanto de qué chingados quieren esas ocho empresas que la OPEP, que no sé qué para luego saber cómo que tú por dónde le inviertes. Y así es el cómo se maneja el Bitcoin de hoy, que es una lástima desde el no sé lo que yo pensé que iba a suceder con Bitcoin, pero en últimas les digo también soy un poquito este idealista, pero como sea quiero volver a hablar justo de esto que decía al inicio de la pregunta de este cuento del como el que sin que afecte tanto a los ricos también puede ser la misma mera solución a la pregunta que estás haciendo, porque el tema aquí, como lo decía yo, es que si la idea es no afectar a los ricos, el problema no es la moneda en sí, si no son los esquemas de redistribución que tenemos afortunadamente. Y es que por eso es que es tan pinches injusto, pues los ricos son muy ricos y entonces tienen una proporción diferente del valor del dinero que la gente pobre. Pensamos en qué le sucedería a Jeff Bezos si llegara a perder un millón de dólares. Por algún motivo se tropezó, se cayó y luego si en su bolso se salieron un millón de dólares y pues esto estamos hablando de una persona que tiene miles de millones de dólares en la banca. Perdió un millón. Es más capaz si eso pierde solamente por estornudar antes de saludar en una reunión. Me explico como que este tipo de matemáticas existen. Me acuerdo que cuando Bill Gates era el hombre más rico del mundo, había alguien que hizo el cálculo. Pues bueno, siempre se hacen los cálculos de cuántos y cuánto dinero hacen por hora, no? Y alguien al momento hizo el cálculo de si Bill Gates soltara un billete de 100 dólares al piso. Le sería más caro agacharse a recogerlo y perder tiempo en eso o simplemente seguir con su día? Y resulta que si lo dejaba ahí, perdía menos dinero a que si se agachaba y lo levantaba y técnicamente no trabajaba en ese tiempo. Digo esto es estadísticamente hablando, pero pues como sea justo, el tema es que la gente rica y millonaria, pues de nuevo le tiene una percepción diferente al dinero. Hay un cuento también por ahí muy divertido con el tema del dinero de cómo creo que a Pablo Escobar que guardaba todo su dinero en efectivo porque narcotraficante y el cuento es que lo tenía así como en no sé cuál la palabra mexicana pacas apilado y los billetes de abajo pues los estaban ahí contra el contra el con concreto y en estas fincas, esas casas lejanas que muchas veces tienen mucha humedad y justo los billetes de abajo se pudren y le salía más barato dejarlos ahí a podrir que levantarlos y cuidarlos y ya están los rotando y girando y no sé qué, como que era de que hacía tanto dinero por hora que se vayan y que se dañen ahí un porcentaje de los billetes ya que importa a la misma. Entonces hay que hablar ahí un poco acerca de cómo si en vez de dejar que se pudieran esos billetes en el caso de este único traficante o de que se le caigan millones de dólares por el bolso y no se dé cuenta la diferencia que toma para una persona de escasos recursos darle cien dólares mil dólares o un millón de dólares versus que la gente ultra millonaria pierda esa misma cantidad y ahí es donde tenemos que ver el por qué no tenemos mejores esquemas para justo redistribuir este dinero. Ahora, el problema es que esto para muchas personas es herejía porque básicamente digo de entrada lo que dicen es que si tú generas un esquema financiero donde tienes que tomar dinero de los ricos, entonces desincentivas a la gente a querer ser rica porque es de qué trabajo para ganar un millón de dólares y cuando lo consiga el gobierno me va a quitar la mitad y eso pues es una pregunta muy genuina. Pero del otro lado es porque si el gobierno te quita la mitad de un millón de dólares, pues la verdad es que a quien se lo vaya a dar espera uno le importa mucho más tener ese dinero y desafortunadamente no siempre es así. Por eso la gente tampoco cree mucho en el sistema. Es como de güey, no me quitaron medio millón de dólares y se lo gastaron en nada en las casas millonarias de los políticos. Así queda un poco de rabia y por eso también mucha gente que se opone y dice no, el dinero se debería de dejar acumular en las manos de gente que no es el gobierno y esas personas sabrán mejor distribuirlo y es de históricamente no ha sido así, pero como sea, es una larga conversación que hay que tener con millones de modos de cómo solucionarlo, porque también la otra cosa es también está esa conversación de que si todo el mundo entrega el dinero que le sobra, entonces estamos optimizando a la sociedad por hacia la gente de menores ingresos o menos recursos, lo que es como la queja, lo que dice la gente justo lo que podría suceder dentro del espacio comunista, no iba si miras y los países que lidian con estos esquemas de redistribución extrema. La verdad es que no son países que estén enfrentando excelentes condiciones de salud o excelentes condiciones de estándares de vida, no que bien puedes culpar a que los yanquis capitalistas han encargado de que Corea del Norte, por ejemplo, no sea un país próspero. Puede ser porque luego así miras a China, pero China, por ejemplo, es un país capitalista, por donde sea que lo vea así, que tiene un esquema autoritario de un partido y responde a lo que se supone que es esto del capitalismo, perdón, del marxismo capitalista. Pero la verdad es que en últimas China no es nunca ahorita ejemplo de un país que redistribuye chifo. De hecho, hay muchos billonarios chinos y muchos pobres, muy pobres. Entonces hay mucho que hablar ahí acerca de esquemas de cómo organizar un país, un mundo. De hecho, también hay mucho que se podría decir acerca del migrar de un sistema a otro, que eso puede ser carísimo. O sea, capaz si dices, si lograras hacer un país desde la nada, no enteramente comunista, capaz y no tiene los problemas que tienen los países comunistas que vemos hoy, pero es dificilísimo de desenredar esta bestia tan difícil que por eso ha habido guerras frías, por eso ha habido todo tipo de confrontamientos. En este cuento que los neoliberales y entonces es la satanización del hacer a las otras personas, las otras personas. Y hay tantas otras propuestas que se pueden considerar tantas, 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 porque además del otro lado hay algo raro ahí cuando los esquemas de redistribución de dinero, pues como que en cultura popular no lo redujeron a dos o capitalista o comunista. No es como de un momento. Tenemos matices y aristas. Entonces es una conversación pesada, difícil y súper compleja, pero la dejo aquí porque cuando hablas de esto y sobre todo cuando tomas en cuenta él es que no se deben de afectar a los ricos. Se vuelve imposible de solucionar, aunque quizás ahí está la mera solución, que los ricos no se ven tan afectados. Si tú les quitas dinero, pero más bien quizás lo que les afecta es el mero concepto de que cuando la logras, entonces te van a quitar dinero. No como que una vez vi a alguien por ahí proponiendo un esquema donde se decía que después de tanto dinero recibido, todo lo demás lo tienes que entregar, no, pero que sea un techo alto. O sea, como que después de que tengas tú en el banco, no sé, 100 millones de dólares de ahí en adelante, todo lo entregas y ya se acabó. Listo, llegaste al high score del mundo, no acabaste el juego, no se tiene que trabajar de por vía tranqui y tus hijos tampoco, pero vamos a poner el techo aquí. Y entonces qué sucede con todo eso de extra capital? Pues nada, se redistribuye del otro lado. Habría alguien que dice entonces evidentemente le estás dando así en la madre a la gente que quiere hacer mega imperios que han hecho cosas. Podría decir una buena para el mundo, no es como que Facebook según estas personas no existiría si tú pones un techo de riqueza. Entonces es una conversación súper compleja y seguirá sucediendo por mucho tiempo y espero que no nos lleve a ninguna guerra otra vez y espero que no nos lleve a conflictos rudos y complejos. Creo que desafortunadamente sí que nos han llevado a crear esta situación de nosotros y la otredad, no como que la gente se volvió muy polar en sus opiniones acerca de este tema. Y de hecho, no dudo que este video en sí despierte. Hay algunas plumas agitadas por allá y eso está bien. Hay que platicar de esto, pero como se hay que tener presente que no hay como no afectar a alguien. Una vez alguien me dijo que el problema de la política es que siempre alguien sale jodido y la política es decidir quién sale menos jodido y ejecutar sobre eso. Y obviamente hay intereses. Yo tengo una visión acerca justo del tema de el poseer, pero estoy hablando de un privilegio y estoy hablando desde el que mis ingresos vienen de hacer cosas en YouTube, lo cual implica que mi trabajo es desde casa y me explico como que hay muchas aristas a considerar acá, pero es una cosa que me enseñó mi hermana que es cabalista. De hecho, ahí ven el Soar por si ustedes les interesa el tema de la cabala. Yo no soy cabalista, pero me lo contó mi hermana y me pareció muy divertido y es que al parecer hay un juego cabalista. Es más, si ustedes saben de esto y pueden corregir, por favor, pero resulta que hay un juego cabalista cerca del compartir donde si mal lo recuerdo, el cuento es así, se le dan como 10 platos rojos a varios niños y se les dan en desorden. Y entonces el juego comienza música y mientras suena la música, tú tienes que si te entregan un plato, lo tienes que entregar automáticamente. Tú tienes lo que recibas, lo das, lo que reciba, lo que reciba, lo das. Y si lo das con el tiempo suficiente, te das cuenta que la gente que no tuvo platos en su distribución original, eventualmente mientras esté sonando la música y la gente esté de que de que de lo que recibo lo doy, lo que recibo lo doy siempre y cuando todos estén en ese juego. Entonces todo el mundo tiene y varía. A veces tienen unos, tienen de seis platos, otros de otros tres, pero siempre tienen. Y entonces nos da mucho de qué pensar de cómo siempre y cuando estemos como en el sistema capaz y logramos que más personas se vean apoyadas. Hay que tomar en cuenta que hay gente que históricamente ha sido castigada, justo por no poseer capital. Hay gente que nada, estaban creciendo como su capital de pertenencias y de repente llegaron unos invasores europeos y dijeron tu tierra es mía. No, qué te pasa? Si es mía, no, yo si estoy guapo, espera, te asesino con mis enfermedades virulentas. Eso también ha pasado en esclavos, no estas deudas históricas todavía las tenemos ahí pendientes y hay mucha gente que es que te digo son ricas no por su trabajo, sino porque sus papás fueron ricos. Y entonces es raro, no es justo, no es para nada justo, pero vaya como tantas personas han querido cambiar el sistema y de lo que se dice es tanto como con las democracias, no está horrible lo que tenemos, pero es mejor de lo que hemos tenido. Y entonces eso no más lo dejo ahí a consideración, pero de resto, tener un nuevo sistema monetario que no afecta a los ricos, que responda a este sistema del trueque quizás pueda llegar a suceder. Y estoy a ciencia ficción y por eso tengo mi uniforme Star Trek puesto en un futuro donde las cosas no sean escasas. Hablemos de Star Trek, de lo cual me debo todo un video en Star Trek, que es una serie futurista que obviamente conocen viaja a las estrellas y viven en una economía que a veces la gente dice que es una economía fascista o es una economía de izquierda, pero es que el tema es que viven en una economía post escasez. Las naves espaciales de Star Trek funcionan con reacciones nucleares de cosas que hoy en día no se puede ni siquiera considerar de que existan. Básicamente tienen motores que tienen un encuentro de materia y antimateria y entonces generan tanta energía que pueden hacer lo que quieran. El cuento es el siguiente. La bomba nuclear llegó porque un día algún bueno, no no algún o algún día un genio alemán dijo es igual a MS al cuadrado. Y entonces lo que está proponiendo ahí es que si tú tienes tanta, tanta masa la puedes multiplicar por un número inmenso que es la velocidad de la luz, que es un número grandote, que además lo tienes al cuadrado. O sea, la luz viaja muy rápido y entonces si tomas ese número al cuadrado es un número tototote. Entonces masa multiplicado por un número totote. Esa es la cantidad de energía que tienes. O sea, lo que está diciendo es en una cosita así chiquita de masa tienes mucha energía, mucha, 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 mucha y es la bomba nuclear. La bomba nuclear básicamente es un tomamos tantito de energía del plutonio. Aquí una cosa chiquita de plutonio y ve toda la energía que podemos extraer de ahí tanto que es explosivo. Y entonces pues nada, se crearon esos dispositivos que justo tomaban esta como técnica para poder sacar de una cosita así chiquita de masa un chingo de energía en Star Trek proponen la inversa porque eso se puede hacer. Por qué no? Así funciona la matemática. Si funciona para ya funciona para acá. El tema de lo que propone la inversa es que si tú pudieras tomar una cantidad ridícula de energía, o sea, técnicamente, si tú pudieras tomar una explosión nuclear y contenerla y controlarla y luego con tantita más energía, porque no, 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 esto no es de agrapa, pero y luego con tantita más energía pudieras controlar eso, podrías de la energía solita constituir masa. Eso es una propuesta evidentemente puesta en la ciencia ficción, son bombas nucleares al revés, pero el punto es que si tú tienes tanta energía, podrías hacer masa y entonces en Star Trek tienen unos dispositivos que se llaman sintetizadores que toman nombres diferentes a lo largo de la serie, pero como sea, así que tú puedes llegar y decirle computadora, dame un steak de este, un steak Nueva York con una Coca-Cola y te lo entrega, no? Y te lo muestran así que va a qué fácil, mira, y entonces te vas a comer, pero ese te vas a comer es para poder generar toda esa masa y además organizarla. Si tienes que tomar una cantidad ridícula, pero así es o sea, estratosférica de energía, masas de los dioses, perdón, energías de los dioses y lo conviertes en esa masa. Pero como sea, el punto es como en ciencia ficción se puede. El punto es que como tienen esos dispositivos que replican masa, entonces pueden construir lo que quieran. Quieres ropa nueva? Así automáticamente. Y dónde sale? Pues de la energía que está ahí. Quieres crear un coche nuevo? Va la impresora. Y por qué? Pues porque tengo tanta energía, me sobra, porque tengo una reacción de materia antimateria. Entonces me sobra energía para poder construir lo que me dé la gana. Y por eso en Star Trek también se toman estas licencias de hicimos seis naves nuevas, pero en un mundo así las cosas ya no son escasas. Si tú puedes tener los tulipanes que te dé la regalada gana y puedes tener las vacas y la mantequilla que te dé la regalada gana, la vida es diferente. Y entonces te proponen esto en Star Trek y es súper difícil de ver el cómo podría funcionar. La neta es considerar que todo el mundo vivo pueda vivir como Jeff Bezos. Nada tiene costo. Jeff Bezos puede entrar a cualquier tienda y decir yo quiero esto. Y capaz si no fuera una persona con ética, podría ser yo que la persona que lo vende también me explico. Entendente, eso no se puede hacer porque la gente no tiene costo. O sea, tú no puedes comprar personas, pero el punto es que si tú consideras que en el mundo de Star Trek ya no hay escasez, entonces lo que lo que dicen en la serie es entonces no hay dinero y ya, porque tú puedes hacer lo que quieras, solo compensarlo, pedirlo. Es un mundo donde las cosas no son escasas y por consecuencia eso también se presta para o permite que existan seres humanos infinitos porque tú puedes tener cuentos de ellos quieras y todos pueden tener lo que quieran. Y por eso es que Star Trek lidia más bien con el cuento de güey. Hay colonias de humanos en todos lados y estas cosas, no? Según ellos o estos escritores lo que dicen es que lo que motiva a la gente es a mejorarse, a salir adelante, porque si puedes tener lo que quieras, no? Si nada es escaso y ese es el problema con lo que lo que nos genera el dinero, fundamentalmente hablando y parece chiste lo que nos genera toda la economía es la escasez. Y por eso es tan difícil de solucionar este problema, porque siempre y cuando existe escasez vamos a pasar por todo este tren de todo esto que acaba de hablar en esta ya casi hora parece. Bueno, luego, en fin, pero bueno, gracias por preguntar esto. La verdad es que hace rato no me ardeaba con temas de economía y si se me fue algún concepto o algo así, déjeme saber, pero pues mis pensares acerca de si no existiera alguna moneda aparte que no impactara a los ricos, pero que soluciona el problema. Y yo creo que lo que tenemos que tener es mejor sistema. Tenemos que tener mejores sistemas de redistribución, sean como sean, pero la verdad es que hay mucha gente excesivamente millonaria y si ese dinero llegara a otras personas sería un mejor mundo, no? Como que a veces da un poco de rabia a ver cómo hay gente que es. Creo que la estadística es que el 50 por ciento de las pertenencias del mundo le pertenecen al 1 por ciento de la población. Es una cosa así. No y eso a dónde va? Eso tiene que colapsar eventualmente y a ver qué pasa. Dice Renzo Díaz, por qué tantos cortes Ophelia? Y aquí hay algo que quiero platicar acerca de justo el cómo veo yo este cuento de los cortes en YouTube. La gente que no tiene la mínima idea, porque créanlo o no, la edición que yo aplico para estos videos y en general a veces engaña a la gente y a mí eso me rebasa. A veces veo gente en los comentarios que genuinamente piensa que todo lo que yo digo en todos mis videos, inclusive los que tienen mucha edición es de corrido y se editó como si fuera una telenovela, por ejemplo, que no sé si saben que así se graban las telenovelas en muchos lugares y por eso son diferentes a las series en Netflix que se graban así como salga y pues simplemente cambian cámaras y listo. Y cuando tú haces cortes, pues primero que todo los cortes de por sí son súper súper herejes a nivel de edición. Esa gente que se toma el tiempo hacer o que se asegura que cuando entre una mirada para allá, luego el otro salga por acá, esas cosas y pues eso es el lenguaje cinematográfico se llama el efecto Kuleshov y básicamente es el que entendemos que si una cosa está aquí corte y luego está acá, entonces se movió de un modo u otro que no tiene que ser verdad. Y hay muchos cinematógrafos que abusan de eso para hacer un juego mental y es muy divertido, pero en YouTube la gente hace cortes por pues originalmente es porque los youtubers pues eran bueno, son bueno. Hay muchas personas que hacen contenido que es que no hablan a la cámara por profesión. Cuando tú entrenas para hablar con cámara o con prompter, te enseñan a hablar de corrido. Entonces tú simplemente dices lo que dices, pero es muy normal ver que hay gente que le cuesta mucho platicar lo de corrido. Es más, yo también últimamente cuando grabo mini roja, esto me lo decía Freddy Vega y algo en tu cerebro que te dice que cuando estás grabando para, para, para algo en particular que sabes que vas a editar tu cerebro simplemente no quiere fluir. Entonces te va a hacer parar, pensar, este vas a decir la misma frase seis veces cuando estás en vivo, dices lo que dices y ya es raro y me pasa mucho. Entonces la gente que graba videos, sobre todo para YouTube, muchas veces no dice las cosas de corrido y entonces hay cagadas, hay metidas de pata y hay veces que simplemente por alguna cosa, no sé, por algún motivo muy raro no dices la palabra bien y sale lo que sale y es complejo como darse permisos para eso. No sé, en fin, entonces los cortes son muy rejes porque se les llaman jump cuts y es porque son así repentinos, no son toscos, son cortes y listo. Seguí, no hay gente que también usa eso un poco, pero se volvió el lenguaje de YouTube hasta se aceptó y yo me puse a pensar mucho el por qué importa tanto el tener que hacer estos cortes, porque he hecho muchos videos con cortes, muchos videos sin cortes. De hecho, si se fijan, yo hago uso de los tres esquemas youtuberos que puedo aterrizar porque hasta en eso soy medianamente académico, nerd en vivo los lunes sale como sale. Mini Roja tiene todo el tren de edición con el lenguaje de YouTube, cortes, este es un cambio de colonos, no? Pero a una cámara y mini Roja está hecho justo para pues nada, condensar la mayor cantidad de información posible de un tema. Entonces por eso esos cortes como que van y este Roja responde. Quiero que sea lo más cercano a en vivo, pero igual es editado porque yo no siempre los puedo hacer y en vivo siento que se vuelve el yo leo sus preguntas, que para eso es Roja, entonces sería ser otro Roja mini Roja. De hecho, yo intento que no tenga cortes, que sea platicadito. Entonces son justo los tres esquemas y yo creo que es la pregunta que me hace reír. Por qué tantos cortes? Porque hice como seis. No sé si es sarcástica la pregunta, porque es un video donde técnicamente no debería estar haciendo cortes, aunque en este yo sé que los hago o si lo dices porque genuinamente no te asombra que yo haga cortes en un tipo en un Roja responde. Si es sarcástica la pregunta, pues es que se supone que lo Roja responde. No deberían de tener cortes del total, pero a mí me ven a veces se me va, me pongo a toser genuinamente digo la palabra que no es. Entonces cuando cortes, porque porque metí la pata que les digo y pues como abuso del lenguaje de YouTube me doy permiso a hacer uno que recorte. Cuando hago muchos cortes en un video con por un mini Roja, que no sé si es no sarcástica tu pregunta, entonces lo hago también porque algo pasa con ver videos en YouTube y es que compites contra todo el lenguaje cinematográfico. Se puede dar el lujo de hacer todo tipo de cosas súper sutiles, porque cuando tú vas al cine te sientas y te bajan las luces y solamente puedes ver allá enfrente y ya entonces tienes toda la atención de la audiencia. Es más, para perder a alguien en la audiencia tienes que haber hecho algo muy grave como director o editor para que alguien se pare y se vayan. No ahí se aguantan cualquier cosa. Una vez vi una película que no me acuerdo bien cómo se llama, pero era súper súper experimental de cómo observamos el cine de modos muy diferentes de cómo observamos la vida. Y entonces el director lo que propuso fue hacer una película de creo que era una hora y media que escúcheme bien, donde hizo un corte y no es como Birdman o que se fue así persiguiendo. No, simplemente fue muy cagado arranca la película y pasa un coche y luego se quedó ahí la cámara viendo el pasto 40 minutos, 40 minutos en el cine viendo pasto y ya. Pero bueno, así el cine arte no te hace preguntarte un poquito por qué estoy aquí y generalmente comienza a pasar por estos procesos de comenzar a ver una hojita de pasto y comenzar a ver cómo brilla el sol y demás. Y de repente un corte y resulta que el corte luego es como otra toma y ya se acabó. Entonces se vuelve un proceso introspectivo y es una experiencia bonita, pero pues fue justo una de esas como raras experiencias que nos hacen también considerar el. Es verdad, en el cine vemos seis cortes y pensamos que está pasando todo de cadena y la verdad es que no tiene que ser así, pero el punto es que en YouTube tú estás compitiendo como productor de contenido contra todo, porque creo que todo hay viñetas y todo el mundo tiene seis tabs abiertos. Segundo que toda la gente ve YouTube cuando trabaja y sumarle que estás en una laptop o en un celular. Entonces hay todo tipo de cosas que te rodean y para rematar, si lo estás viendo desde la laptop, igual y también tienes que competir contra el celular. Entonces los cortes en caso de que estés diciendo genuinamente el por qué tantos cortes Ophelia? Por qué usas los cortes tanto? Por cosas que te pasa también son una herramienta para llamar la atención y a los youtubers les funciona re bien. Yo le llamo la edición del cocainómano porque el cuento es que si tú haces pam 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 pam, muchas veces obligas a que la persona tenga que estar mirando de mí. Se quejan mucho que yo hablo muy rápido, que es verdad que por si eso viene por una herencia colombiana de querer hablar rápido y también como que mi profe de hablar en cámara fue Freddy Vega, que es una persona que habla muy rápido, pero también es algo del cómo pienso y lo que estoy estructurando y ni modo, pues también por eso. YouTube si quieren lo pueden acelerar, no pasa nada, pero el tema es que al hablar rápido y al estar haciendo así obligas a que la gente te persiga y eso es un vicio necesario como productora, porque así le está haciendo todo el mundo. Si existiera algún modo de que YouTube no tuviera, o sea, si yo pudiera bloquear todo lo demás en su computadora y de paso no sé, hacer que toda la página se vuelva negra y que se enfoque solo en mí como si fuera más como Netflix. Me explico. Entonces es claro que la edición se prestaría para hacer cosas más exquisitas y suaves y lentas y y donde se presta que la gente como que tú sabes que no se va simplemente a parar. O sea, piensen lo rápido que se ha vuelto la pérdida de atención o bueno, la competencia y no lo digo modo de quejas, simplemente es una realidad. Así se volvió con medios como Tik Tok. Si tú en Tik Tok en 10 segundos cautivaste a alguien se van al otro. Es más, a veces es menos de 10 segundos. Entonces así tú dale. Y eso es lo que pasa. Ese es el tema de los cortes. Una vez hace muchos ayer Ricardo Peralta me decía de cómo hay youtubers que pueden editar su personalidad y que cuando los pones en vivo no pueden ser quienes son en YouTube porque están tan acostumbrados a que en YouTube se hacen cortes tales para que se vean todos ocurrentes y que digan todos los chistes y super aterrizados. Pero la verdad es que en vida real les tomó un chingo de tiempo llegar a eso y pues puedo enredar durísimo acerca del tema de los cortes en general, porque luego y también hay millones de modos de hacer cortes. Hay una cosa muy bonita que me encanta usar, que son cortes J y L y eso para hacer las cosas simples. Básicamente son modos en los cuales en la edición puedes hacer los cortes para que tú escuches un poquito de la voz de lo que viene después del próximo corte antes de que arranque el corte. Por consecuencia, entonces simulas el estar teniendo una conversación contigo o con alguien. Y entonces a veces por eso es que mis videos y sobre todo en los que son para móviles esas cosas, yo simplemente uso formato espejo y trato de simular como si estuviera hablando con otra Ophelia y se entiende. No? O sea, no siempre lo hago bien, no soy consistente, pero pero como que se presta para que. Ah, claro, es que le respondió y ya. Pero bueno, porque tantos cortes, porque ese es el lenguaje de YouTube, porque no uso tantos cortes y es una pregunta sarcástica que no lo puedo medir. Desafortunadamente es porque la idea de estos videos Rojas responde es que sean conversados y sin cortes. Y por eso me escucho tan diferente que nosotros videos, no? Pero, pero yo creo que hay algo también de naturalidad en esto y aún así aquí la cago. Obviamente vean nomás cuántos cortes he hecho para llegar hasta acá. Entonces es nada que les digo técnicas de edición de YouTube de las cuales para hablar mucho y si quieren pregúntenme adelante, yo les respondo todo lo que quieran de este tema también. En fin, gracias por acompañarme hasta acá y gracias por ser parte de esto y gracias por darme cosas tan chidas para pensar. Siempre las leo, les prometo yo tengo aquí mi aplicación de YouTube, este del creadores y me siento a ver de las cosas que me dejan en Facebook. También estoy muy al tanto. También es como se sienten ustedes con mis videos en general. Hay una persona que me ayuda a editar, que es espectacular y la quiero mucho. Elisa, elisa sonrisas me edita mis videos de mini roja y yo pues a veces estoy en sus manos para que ustedes me digan si lo sienten bien o no, porque yo tengo una perspectiva y hablo con elisa de las cosas, pero yo sé que ustedes también se agradezco mucho todo el feedback que me dejan y se lo doy también elisa y en eso se siente chido, porque me recuerda que este canal es una conversación. Es bonito saber que este canal no es Ophelia diciendo de cosas, sino aquí nosotros platicando. Agradezco mucho que estén acá. Agradezco mucho que me recuerden lo bonito que es el mundo diverso, de YouTube o del Internet. Y en eso solamente les quiero recordar que la diversidad es lo que más nos va a hacer crecer, porque la diversidad existe en combinaciones infinitas y de modos infinitos. Y eso es algo que debemos tener siempre cerca el corazón, porque hay gente que genuinamente si entendiera que sus temas en la vida es porque son diversos o diversas, hablan raro, diferente, que piensan raro, diferente, que se criaron con padres divorciados o que simplemente son no sé mujeres pansexuales. Pues entonces a esas personas vale la pena también de vez en cuando decirles un todo está chido. La verdad es que mientras más celebremos la diversidad, yo creo que mejor nos iría en esto de la historia del mundo. La neta, escríbanle un mensajito a alguien diverso o diversa o diverse, así sea un o déjenle un like en algo que haya publicado en Twitter o en TikTok. Y si no se les ocurre de puro chance a quién decirle o a quién escribirle, entonces a lo mejor usted es esa persona diversa. En cuyo caso te lo digo yo a ti vales un chingo. Eres una persona muy importante para el mundo y el mero hecho de que seas una persona abiertamente diversa le enseña mucho a la gente que te rodea, que nunca se te olvide eso. Te quiero un chingo y gracias. Gracias por venir a mis videos. Nos vemos en el próximo. Mua. Mua. Mua.